¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a Mundo Natural, su espacio de salud y bienestar. 30 minutos, media hora por delante para saber un poco más sobre la salud, saber un poco más, es decir, sobre la alimentación, ese combustible que mueve nuestro organismo, la actividad física y la suplementación. Yo creo que hacen un triángulo perfecto, podríamos decir que es el triángulo de la salud y si no, ya verás, vamos a preguntar sobre la triángula, el director de comunicación de Mundo Natural, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Lucía? Muy bien, gracias. Bueno, hacen un triángulo, una pirámide, no sé si perfecta, tan perfectas como las de Giza, como las de Egipto, pero es verdad que esa nutrición, esa actividad física que mueve todo nuestro cuerpo y la suplementación, los complementos que nos ayudan a ir tapando agujeritos, ¿verdad? Ha estado reforzando algunas estructuras, bueno, los tres elementos están en las pirámides nutricionales que aunque en otras ocasiones se han equivocado o no han estado ajustadas a la realidad, ahora parece que sí. Sí, cada vez gana más importancia la suplementación porque, como dice la palabra, va a complementar aquello que no aporta la dieta, entonces es muy interesante que nosotros garanticemos el aporte de los nutrientes esenciales si queremos que nuestro organismo funcione bien. Entonces, la suplementación cada vez gana más peso, importante la alimentación, lo dijo Hipócrates en su momento, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, es decir, que tú alimentándote bien estás garantizando la estabilidad de tu organismo y el ejercicio, nos guste o no, es un medicamento más. Es bueno, es bueno, entonces lo que no es bueno es el mando a distancia, lo que no es bueno es la inactividad, pero la actividad física es bueno, es un medicamento más, es gratis y lo tendríamos que utilizar todos. Qué importante eso que digas que es gratis porque hay gente que habla de la actividad física y lo relaciona única y exclusivamente con ir al gimnasio, acudir a tomar clases de cualquier especialidad deportiva, caray, cientos de miles, pero no necesariamente salir a andar, dar un buen paseo, un buen ritmo, puede ser quizás una de las mejores actividades que podamos plantearle al cuerpo. Es una buena actividad física y Lucía para muchos de nuestros televidentes ya andar es un esfuerzo, es un reto, pues no pasa nada por hacerlo bien, por hacerlo de forma cotidiana, porque hay que considerarlo un ejercicio más. Se ha comprobado que viene bien para mover el intestino, se ha comprobado que estimula la reparación y la estabilidad de nuestro cerebro, la memoria, la circulación, el metabolismo, ¿qué tú quieres? Todo lo que está hoy nos preocupa mejoran cuando haces deporte, por eso es un medicamento y andar, creerme que también es un buen medicamento. Hay que generar expectativas reales, sobre todo al inicio, no podemos plantearnos que el primer día vamos a salir a andar una hora, porque al final lo que vamos a hacer es cansarnos demasiado, generar una lesión, quizás el primer día 20 minutos y luego vamos aumentando poquito a poquito, ya verán ustedes como las cosas cambian. En cualquier caso, y lo dejamos, ese consejo, esa sugerencia de mover un poco el cuerpo, además de una buena alimentación. Y tiene mucho que ver con la siguiente cita, citas, frases, refranes, con las que nos gusta saber qué opinaron o qué opinan otros sobre la salud. Hablo de Abraham Maslow, uno de los psicólogos más influyentes de la corriente humanista, y dice algo que es importante y que seguro que a nuestra profe de yoga, Marta, le gustaría mucho. Lo que hay que cambiar en una persona es la consciencia de sí mismo. Muchas veces hace falta mirar para adentro para empezar a quererse o para saber lo que a uno le conviene, y no mirar hacia afuera y echar balones fuera. No sé si se refería más a esto mismo, pero a mí me ha hecho reflexionar sobre este aspecto. Sí, es importante, Lucía, que tú agotes los recursos que tengas al alcance de la mano para resolver esos problemas emocionales que muchas personas lo arrastran de forma crónica. Entonces, ahí hay que decir que usamos poco a unos especialistas que los tenemos un poco marginados desde el punto de vista de resolver los problemas emocionales. Los psicólogos clínicos. Los psicólogos clínicos son importantes porque muchas veces necesitas un punto de vista, un razonamiento, alguien que te ayude a razonar qué es lo que te está afectando. Utilizar tratamientos cognitivos conductuales para reconducir esa conducta, para retomar un camino de la conducta que te lleve al bienestar, a la estabilidad. Y eso los psicólogos clínicos nos pueden ayudar. Sin duda. Nos puede ayudar también la antigimnasia, el famoso yoga, tai chi, mindfulness. Son técnicas de autocontrol, de meditación, son técnicas de relajación que nos van a llevar a un bienestar emocional, a mejorar la capacidad de reacción cuando algo nos está agobiando. Muchas veces lo que es insignificativo para mí, para ti puede representar un mundo. Pues esas técnicas también te van a ayudar a sobreponerte. El ejercicio aeróbico también le confiere tranquilidad, seguridad, estabilidad a tu organismo. Por eso lo tenemos que utilizar también como recursos para trabajar esas alteraciones del estado anímico. Para garantizar una buena bioquímica cerebral, porque se ha comprobado que el riego sanguíneo, una baja perfusión donde tú generas las emociones y donde las materializas, pues también te puede llevar a inestabilidad emocional. Y por ejemplo, se ha comprobado que este grupo poblacional, cuando utilizan dosis altas de DHA, mejoran considerablemente. Entonces ahí, el óleo omega 3 se lo podemos recomendar a este grupo poblacional para que mejore el riego sanguíneo, para que esos glóbulos rojos que muchas veces miden 14 micras, tienen que entrar por un vaso sanguíneo que mide 7, tenga capacidad y sea flexible, que esté lubricado y penetre en la circulación menor, pues necesitamos la garantía y el aporte de esos omega 3, para que las neuronas abran sus puertas a los nutrientes. Entrada de nutrientes a las neuronas, metabolismo más intenso, metabolismo más fuerte, neuronas más resistentes, adaptación mucho mejor. Entonces esto lo tenemos que ganar con productos como es el óleo omega 3, tomar un par de perlas al día, desayuno y comida, o de comida y cena, o desayuno y cena, nos viene muy bien para garantizar esos buenos niveles de DHA, como mismo también nos confiere estabilidad, esa Q10, con encima Q10 biotransformada, esa Q10+, que le da autonomía, energía, vitalidad a esas neuronas, y todo eso se traduce en mejor adaptación. Siempre que utilicemos la Q10+, tenemos que poner una fuente de magnesio, que llegue a los espacios intermitocondriales, como es el Tendi+, y con esta sinergia pues trabajamos la energía, la vitalidad, la adaptación, y neurotransmisores hay que fabricar, para eso tenemos que garantizar los buenos niveles de tritófano, ahí el Calplus es el responsable de aportar el tritófano, para generar serotonina, la hormona de la felicidad, y con este concepto pues vamos a evitar estrés, angustia, depresión, ansiedad, insomnio, entonces lo tenemos que tener en cuenta, todos estos suplementos que en un momento determinado pueden apoyar la actividad física, el psicólogo clínico y la suplementación. Aquí volvemos a ese triángulo, que es un ejemplo del triángulo que tú proponías al principio del programa, triángulos con ángulos iguales y con igual peso en la recuperación. Sin duda, y además hoy queríamos dedicarle precisamente un poquito más de tiempo a esa salud mental, en muchas ocasiones los especialistas y los pacientes también nos han hablado de que está algo denostado, como que socialmente todavía no está incluido o equiparado a otras enfermedades, a otras patologías que tenemos completamente interiorizadas. Por eso el doctor Domingo Pereleón, especialista en medicina biológica y ente envejecimiento, ha querido dedicar unos minutos, unos minutos muy valiosos precisamente, a la salud mental. Y ha hablado Adrián del magnesio, pues es otro de nuestros protagonistas, el poder del magnesio, cómo o dónde está ese magnesio y por qué es importante, será otro de los temas del día. Y si hablamos de calma, sobre todo de calma muscular, pues sí, ese yoga también nos va a ayudar y mucho a esa calma mental, a ese mirar hacia adentro para conocernos y esterilizarlo o que se vea desde fuera. Como ven, un menú bastante saludable, muy equilibrado y esperemos que sea de su agrado. Mientras tanto, yo lo que les recomiendo es que se pongan en contacto con los profesionales para que les asesoren, tanto a nivel de salud, nutricional, complementos, porque no todos son iguales y hay que siempre confiar en los profesionales como los de Mundo Natural. Se teléfono de atención y pedidos, información y pedidos, 91446000. Y aunque lo van a ver en pantalla, yo se lo vuelvo a repetir, 91446000. Si te importa tu salud, para Farmacia Mundo Natural, donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. En Alicante, calle Portugal 38 y en parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91446000. Aunque cada día se le da más minutos, más recorridos, es verdad que la salud mental ha estado bastante denostada en los últimos tiempos, ha estado bastante separada, apartada socialmente e incluso entre los propios especialistas. Por eso, hoy le hemos querido hacer un guiño, hemos querido dedicarle unos minutos a la salud mental. Nos vamos directamente al Instituto Biológico de la Salud, donde se encuentra nuestro doctor, especialista en medicina biológica y antienvejecimiento, Domingo Pérez León. Hola amigos, en el día de hoy quería hablarles de la salud mental y cómo influyen los neurotransmisores en esta salud mental. Sabemos que nuestro cerebro se regula con una serie de neurotransmisores, como es la serotonina, como es la dopamina, como es el GABA, que es el ácido gamma-aminobutírico, y también estos son neurotransmisores muy positivos para la salud mental, pero existen otros neurotransmisores que nos pueden afectar directamente al cerebro. Uno de ellos, entonces, para mejorar nuestra salud mental sería la dopamina. Sabemos que la dopamina es el neuropéctido que nos da el impulso, la fuerza, la vitalidad, las ganas de desarrollar proyectos, la motivación, la atención, eso depende de la dopamina cerebral. ¿Y de dónde viene la dopamina? Pues la dopamina viene de un aminoácido precursor que es la L-tirosina. L-tirosina aminoácido, para distinguirlo de la tirosina del tiroides. Entonces, la L-tirosina aminoácido debería de entrar a través de la alimentación habitual, de las proteínas, por eso es muy importante que por la mañana, en los desayunos, tenemos que incluir proteínas, porque si no incluimos proteínas ya vamos a tener un problema de memoria, de atención, de concentración, porque no hay dopamina, y si no hay dopamina podemos estar deprimidos y cansados por falta de dopamina. Pero es muy importante en la formación de dopamina un mineral que ayuda a la L-tirosina en que se convierta en dopamina. Y este mineral es el hierro. Por lo tanto, si usted tiene niveles bajos de hierro, no va a producir, no va a fabricar suficiente dopamina y esto va a crear trastornos del equilibrio dopaminérgico y puede estar deprimido y cansado en el eje de la dopamina. Después ya, a partir de las 3, las 4 de la tarde, empieza a funcionar de forma más activa la serotonina, que es el neuropéctido o neurotransmisor de la felicidad. Gracias a la serotonina podemos estar muy bien desde el punto de vista psicoemocional, bien de ánimo, porque cuando tenemos bajos los niveles de serotonina se altera muchísimo el estado de ánimo. Y para regularizar el equilibrio de la serotonina cerebral, sabemos que también procede de otro aminoácido, que es el tristófano, que también debería entrar de forma adecuada a nivel de alimentación. Lo que sucede en la actualidad es que consumimos grandes cantidades de alimentos refinados que aportan muchas, muchas y muchas calorías y muy pocos nutrientes. Y uno de los nutrientes que podemos tener deficitario es el tristófano, que debería entrar también a través de las proteínas que consumimos en el día a día. Entonces, gracias al tristófano, convertimos a nivel del cerebro en serotonina. Y esta serotonina, por una serie de procesos bioquímicos denominados de metilación, procesos bioquímicos de acetilación, se biotransforma en melatonina, que es el neuropéctido o neurotransmisor, que nos ayuda a tener un sueño relajado y placentero. Pero claro, ¿qué sucede? Si no tenemos suficiente tristófano, no producimos serotonina. Y si no hay serotonina, tampoco vamos a producir suficiente melatonina. Entonces, las personas que tienen déficit de tristófano van a estar deprimidas, van a tener trastornos del sueño porque no producen, no fabrican suficiente melatonina para poder dormir. Por eso aquí sería necesario un apoyo nutricional con complementos dietéticos que aporten el tristófano, que aporten L-teanina, treonina para relajar el sistema nervioso. Y hablábamos también de que el GABA influye muchísimo en la neuroestabilidad del cerebro. Hay preparados o complementos dietéticos que aportan el GABA, el ácido galma-aminobutírico, que se comporta como baile natural para estar más tranquilos, más relajados, más sosegados y así evitar esos fenómenos de ansiedad que afectan a nuestra salud mental. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. Y vamos a hablar a continuación del poder del magnesio. Por ejemplo, ¿en qué influye? Por supuesto, en la salud de nuestros músculos, en la calma. Bueno, yo se lo traduzco, luego Adrián les dirá o les explicará de una forma más científica, más médica, todo lo que intentamos que les llegue de una forma más de andar por casa. Pero, Adrián, si no tengo mal entendido, ayuda, por ejemplo, a los niveles de vitamina D, ayuda a la salud cardiovascular, además de mejorar el rendimiento y la salud, por supuesto, de esto que decíamos al inicio, de nuestros músculos. Sí, el magnesio es un mineral que participa en unas 300 reacciones metabólicas en nuestro organismo. O sea, que realmente tiene poder. Tiene mucho poder. Casi todas, es verdad, que casi todas las reacciones están enfocadas en producir energía. Entonces, es un gran energético, un revitalizante, como bien has dicho. Es el cofactor de la coenzima Q10 a nivel de las mitocondrias, por lo tanto, hace más eficiente el trabajo de las mitocondrias. Y recuerda que las mitocondrias son las centrales energéticas de nuestro organismo. Sí, correcto. Por lo tanto, es muy importante, desde el punto de vista de estabilidad energética, mantener los buenos niveles de magnesio. También el magnesio es el mineral de la relajación. Como mismo el calcio es el de la contracción, el magnesio es el de la relajación. Y realmente el efecto relajante del magnesio lo vamos a notar en los músculos y lo vamos a notar en los nervios. Entonces, es importante saber que cuando tenemos tensión nerviosa y tensión muscular, un elemento que puede estar afectando o propiciando o predispone a la tensión es el magnesio. Y ahí el Tendi Plus nos puede ayudar a resolver esta situación porque nos aporta magnesio a qué lado. Hay un sinnúmero de productos a base de magnesio en el mercado. Que si el óxido de magnesio, que si el trato de magnesio, que si el gluconato de magnesio, que si el cloruro de magnesio, el carbonato de magnesio. Nos tenemos que quedar en el visglucinato de magnesio, que es el que nos aporta el Tendi Plus, que se ha comprobado que llega incluso hasta los espacios intermitocondriales para promover y promocionar todo lo que es la producción de energía a nivel de las mitocondrias. Esto también lo va a notar mucho más rápido el músculo, un efecto mucho más potente desde el punto de vista relajante. Y lo podemos recomendar cuando tenemos contracturas en los músculos esqueléticos. ¿Cuáles son los músculos esqueléticos? Los que están insertados y alojados en nuestro esqueleto. Los que mueven nuestras articulaciones, nuestros brazos, nuestras piernas, nuestro esqueleto en general cuando bailamos. Pues si hay tensión en alguno de estos músculos, hay un indicio de que hay que poner magnesio y ahí el Tendi Plus nos puede ayudar. Pero también el músculo cardíaco. El músculo cardíaco solamente está en el corazón, por lo tanto este corazón se beneficia cuando tienes buenos niveles de magnesio y evitas contracciones arrítmicas y descontroladas como son las taquicardias. Entonces mejora todo lo que es la contracción del corazón y se comporta incluso como un beta bloqueante. Y también influye o impacta sobre el músculo liso. Músculo liso a nivel de las arterias. Esa capa media pues tiene la capacidad de estimular los movimientos de las arterias y la adaptabilidad de las arterias. Si estas están contraídas pues entonces hay hipertensión y si están relajadas quitamos la hipertensión. Por eso el magnesio se comporta también como un hipotensor y ayuda a mejorar la estabilidad de nuestras arterias también. Entonces como puedes ver influye sobre todo lo que es la musculatura y sobre los nervios también porque le confiere estabilidad y relajación a las neuronas. Entonces siempre que haya tensión nerviosa, estrés, todo lo que está vinculado al sistema nervioso cuando tomas el magnesio mejoras considerablemente. El magnesio es fundamental también para nuestra masa ósea. Sí. Ojo, necesitamos el magnesio en proporción adecuada con el calcio para contribuir a evitar esos problemas de osteopenia o osteoporosis en su reparación. Entonces hay dos moléculas de magnesio por cada molécula de calcio en nuestros huesos, en nuestro organismo y tenemos que mantener ese equilibrio si no queremos romper la homeostasis mineral que trae consigo problemas de contractura, incluso muchas veces problemas que no somos capaces de reparar esa masa ósea. Necesitamos el magnesio. Los americanos incluso dicen que el magnesio es más importante que el calcio en la recuperación de la masa ósea. Quien decide si el calcio se queda en el organismo o si lo excretamos es precisamente el magnesio. Por eso tenemos que garantizar buenos niveles de magnesio si queremos controlar la fosfatasa alcalina que es la enzima que trabaja a nivel del riñón en la regulación del calcio. Es muy curioso todo lo relacionado con el magnesio y el magnesio también participa en todo lo que es los factores epigenéticos. Es un factor epigenético más a tener en cuenta. Un déficit de magnesio puede estar detrás de muchas patologías. Cuando se tipificó el genoma humano se descubrió que el magnesio estaba presente en unas 3.572 uniones proteicas en el genoma humano. Por lo tanto ya es considerado cuando está tan extendido en nuestros genes es un factor que nosotros tenemos que tener en cuenta para evitar enfermedades. Que se expresen enfermedades si hay un déficit de magnesio. Entonces es importante, el magnesio es uno de los minerales más estudiados junto con la vitamina D, junto con la vitamina C. El magnesio juega cada vez más importancia porque es un mineral que nosotros lo podemos obtener básicamente a través de los alimentos verdes. Verdes, es lo que te iba a preguntar. ¿En qué alimentos lo encontrábamos? En todos los verdes. En todos los verdes. Entonces esos que no toman verduras pues que sepan que tienen bajos déficit de magnesio. Incluso muchas veces tomando verduras cuando los terrenos están pobres por la rotación. Porque no dejamos que descansen. O cuando utilizamos sustancias como son pesticidas, herbicidas que utilizamos, que se alojan muchas veces en las raíces de las plantas, se quedan en el terreno. Y cuando llegan a las raíces pues producen quelación del magnesio, no llegan buenas concentraciones de magnesio a la planta y no lo ingresamos a nuestro organismo. Entonces no nos queda otro remedio que recurrir a ese Tendi Plus que garantiza buena absorción del magnesio. Que además funciona muy bien cuando somos deportistas de alta intensidad. Sí. Por ejemplo. O de baja. O de baja intensidad, sí, claro. Agujetas, molestias musculares, cansancio, fibromialgia. No puede faltar el magnesio en estos casos porque si no, no vamos a avanzar. Dolores articulares, tendinopatías. No vamos a avanzar si no aportamos un producto a base de magnesio como puede ser el Tendi Plus. Pues para que vean que si arrancamos la sección hablando del poder del magnesio, nos ratificamos verdadero poder del magnesio. Así que sí, seguro que a muchos de ustedes les hemos descubierto por qué hay que incorporar fuentes de magnesio en nuestra alimentación. Y por qué en la mayoría de las ocasiones además hay que suplementarlo. Y para dar calma también a nuestros músculos, pues también la actividad física. Pero una actividad de física muy, muy concreta. Ya saben ustedes que aquí apostamos por el yoga porque trabajamos tanto por dentro como por fuera. Los mejores consejos, nuestra especialista en jata yoga y yoga terapéutico, Marta Pérez. Practicar deporte es la mejor manera de mantener el cuerpo en un estado óptimo de salud. Sin embargo, este produce un desgaste del que nos tenemos que cuidar. Tendi Plus contiene bisglicinato de magnesio que ofrece mayores niveles de absorción y biodisponibilidad y ayuda al funcionamiento normal de los músculos y a disminuir el cansancio y la fatiga. Atrévete con todo. Con Tendi Plus. De Mundo Natural. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a trabajar Darana. Darana es la concentración, es un código de conducta, el sexto principio sobre el que se basa la teoría del yoga. Y también fijar nuestra mente a través de la respiración. Cuando trabajamos sobre la concentración, lo podemos hacer a través de una propia gimnasia cerebral. Nos va a ayudar a tener una mente mucho más hábil, más despierta, más abierta a la vez. Y además va a mejorar nuestra concentración día a día. Es normal que a lo largo de esta meditación, en algunos momentos, tu mente se vaya y piense determinadas cosas que tienes que hacer a lo largo del día. Pero con paciencia y con firmeza vuelvo a traer mi mente hacia el entrecejo, que es donde voy a dirigir hoy mi respiración. Nos colocamos en una postura cómoda. Puedes elegir si quieres un mudra, un gesto o sello que haces con tus manos, o simplemente con las manos a los lados del cuerpo. Para realizar una meditación, lo único importante realmente es la espalda. Tiene que estar tu espalda erguida. Si para eso tienes que apoyarte sobre una pared y dejar las piernas estiradas, hazlo. Pero la posición de las piernas no puede impedir que tu espalda se mantenga erguida. Entonces, recuerda, lo único importante realmente en las meditaciones, espalda erguida. Nuestros pulmones tienen mayor capacidad para coger aire y nuestra mente se mantiene arriba, por lo tanto, está centrada. Ahora, comenzamos. Alargo los brazos, los hombros, suavizo la tensión y comienzo a respirar. Con los ojos cerrados, observa la sensación de tu cuerpo. ¿Cuáles son tus puntos de apoyo hacia la tierra? El lugar que ocupa tu cuerpo. ¿Cuál es la temperatura exterior? ¿Y cuál es la temperatura interior de tu cuerpo? ¿Cuál es la temperatura interior de tu cuerpo? Siente que al inhalar por las fosas nasales, el aire entra frío. Y al exhalar, el aire sale caliente. Observa tus hombros. Relaja el rostro. Y deja que aparezcan pensamientos en el espacio de tu conciencia. Cada vez que aparezca uno, lo dejarás pasar. Como si de nubes en el cielo se tratase. Están ahí unos instantes. Y desaparecen en el espacio de tu mente. Si algún pensamiento difícil o estresante aparece, siente que tú tienes el control de tus pensamientos. Siéntete seguro dentro de tu espacio de meditación. Cuando suene la alarma, vas volviendo lentamente, abriendo suave tus ojos y esbozando una sonrisa. Vuelve respirando profundo. Esta técnica de concentración o de darana podemos practicarlo a lo largo del día o, por ejemplo, en aquellos momentos en los que estemos estudiando para presentarnos a una oposición. Cuando a pesar de los años vamos sintiendo como que nuestra cabeza no retiene tanto las cosas, pues trabajar la concentración y ayudándonos también de un producto de Mundo Natural que se llama Memor Plus. Hecho a base de Bacopa, que es un fruto que precisamente lo que nos ayuda es a mantener esa, a tener esa retentiva en nuestra mente. Si quieres más información sobre Memor Plus puedes ponerte en contacto con parafarmaciamundonatural.es a través de la web y a través de teléfono 914460000. Y si quieres más información de yoga y de darana o de cualquiera de las técnicas y de los ocho aspectos que distinguen al yoga, puedes ponerte en contacto conmigo a través de yogasvida.es. Namaste. Bueno, pues seguro que es una técnica muy útil sobre todo para los estudiantes o aquellas personas, Adrián, que estén con oposiciones o sacándose plazas, ¿verdad? O para prevenir. O para prevenir, efectivamente. Es que no nos tiene que apretar el zapato. No hace falta que tener, efectivamente, tienes toda la razón, toda la razón. Ideas y conceptos cómodos. Efectivamente. Hay que prevenir, hay que de vez en cuando acentrarnos, darle los nutrientes que necesita nuestro sistema nervioso, reactivar los receptores, que es lo que trabaja en Memor Plus, abrir los receptores para que la célula tenga capacidad. La circulación no nos viene mal, de vez en cuando ayudar a corregir la circulación, esa hidratación de las arterias, ese tono adecuado de nuestras venas. Los sistemas linfáticos, también tenemos que trabajarlo. Importantísimo, también, cuando hablamos de Memor Plus, inhibir las enzimas que propician el envejecimiento de nuestro cerebro, como es la acetilcolinesterasa. Cada vez te vienen más analíticas con el resultado de la acetilcolinesterasa alto, pues el Memor Plus nos puede ayudar en estos casos. ¿Te parece que terminemos con un consejo que sea mejor prevenir que curar? Exactamente. Perfecto, eso nos encaja mejor. Bueno, pues quédense con ese último mensaje que les dejamos encima de la mesa, mejor prevenir que curar, y sobre todo muchísimas gracias. Gracias, Adrián González. Muchas gracias a ti. Director de Comunicación de Mundo Natural, y también gracias a todos ustedes por acompañarnos un día más. Y les esperamos en una próxima edición de Mundo Natural. Hasta pronto.